Bueno, hola, buenas, ¿cómo están? Muchas gracias Giramundo por el espacio. Bueno, contarles un poco de qué va lo que estamos trabajando con el MIM, el Movimiento Independiente de Música y Mendozines. Venimos realizando ya hace varios meses una serie de capacitaciones, mínimo dos veces por mes. Estas capacitaciones son gratuitas para los socios y tienen un costo muy asumible, digamos, para quienes no son socios del MIM. De hecho, con el costo de un taller pagás todo un año de cuotas del MIM, que también son muy económicas, y podés acceder a todos los talleres de manera gratuita si tenés la cuota al día. Estos talleres son de formación en distintas circunstancias y aportan herramientas que tienen que ver con el quehacer práctico. Existen instituciones educativas que tienen la parte formal de la educación muy sistematizada y eso por momentos no permite que ingresen ciertos saberes prácticos o ciertos saberes que están por la periferia de ese conocimiento. Digamos, como que para poder ordenar, han generado una estructura que a veces se vuelve un poco difícil o poco flexible. Difícil de cambiar o poco flexible. Entonces, es en ese margen en el que nos movemos con las capacitaciones. Hemos tenido capacitaciones, por ejemplo, de armado de carpeta para cuarto llamado. Hemos tenido capacitaciones que tienen que ver con agregadoras, agregadoras musicales que son el intermediario necesario para poder subir tu música, tu producción, digamos, como trabajador de la música a las plataformas que todos conocen, YouTube, Spotify, Tidal y todas las que existen. Entonces, son saberes eminentemente prácticos que hacen al día a día y también algunos que rozan con estas circunstancias que son los trabajos legítimos que encontramos. Por ejemplo, la docencia. Tenemos un taller que está relacionado con el armado de instrumentos, digamos, de cotidiófonos con materiales reutilizados y enfocado, obviamente, a la educación musical. Y si buscan en nuestras redes sociales pueden encontrar más información de cómo inscribirse. Hay un formulario y de cómo proceder en el caso de que no sean socios del MIM. Esta iniciativa, que por ahora, digamos, la lleva adelante Dani Trovati, que es la vicepresidenta, es bastante importante para nosotros porque aporta estos saberes que son eminentemente prácticos, pero además porque nos genera un punto de encuentro con personas que provienen de distintos perfiles. Por ejemplo, hace unas semanas atrás, Patrici Vire dio una sobre guitarra creativa, en la cual se encontró gente que hacía jazz, gente que hacía folclor, gente que hacía rock. Y la previa a eso, al momento específico del taller y el posterior de eso, nos permite juntarnos, charlar de problemáticas, ver que en realidad los problemas que tenemos pueden ser encarados de manera conjunta, de manera colectiva. Y todo eso enriquece la experiencia del taller y nos permite, por supuesto, organizarnos de cara a lo que viene en el futuro, digamos, sea lo que sea. Charlar, encontrarnos, llegar a consensos, tener conceptos claros como estos, de ser trabastadores de la música, es bastante importante. Así que para nosotros tiene todos esos valores. La programación, entendemos que Dani ya la tiene lista hasta agosto del 24. O sea, quedan un montón, como les decía, son al menos dos por mes. En algunas circunstancias hemos metido más de dos. Lo cual me parece que lo convierte también en un espacio, digamos, sostenido en el tiempo, programático y del cual uno puede depender y saber que va a estar ahí. Obviamente todos los compañeros que trabajan facilitando sus conocimientos, sus abaeres, compartiéndolos o construyéndolos con quienes asisten, reciben un pago, ese pago está a cargo del MIM. Y bueno, las condiciones, digamos, han sido claramente explicadas porque hicimos una convocatoria abierta a toda la masa societaria y el resultado, digamos, de esta programación hasta agosto del 24, del 20 a 24, tiene que ver con la cantidad de gente que se anotó para poder compartir sus conocimientos. También vale decir que el hecho de venir del periodo de pandemia hizo que muchos de nosotros y de nosotras recurriésemos a este tipo de estructuras, como puede ser un taller virtual o un taller presencial, en su momento eran todos virtuales, para poder seguir trabajando en pandemia. Y eso es un capital que les ha quedado guardado a todos esos músicos, a todas esas músicas, y que estaba bueno también ponerlo en valor, digamos, darle la posibilidad de revisitarlo, de volverlo a poner al servicio de la comunidad, sin quizá los apremios que se tuvieron en aquel entonces. Así que bueno, agradecidísimos del espacio para poder contar la propuesta y vamos a seguirles pasando la agenda para que la puedan difundir a toda la comunidad. Muchas gracias, Giramundo.